Damas y caballeros, Hamster Combat ha culminado. Ha sido un viaje hermoso que hemos compartido todas y todos. Vamos a ver qué hay de nuevo. Así que quédate porque en este video vamos a ver de qué se trata lo que sigue en Hamster Combat. Los detalles para cobrar es el airdrop más importante y después lo que pasó con Katy hoy que llegó a más de un dólar. Es muy probable que el token de Hamster Combat también vuele. Detalles muy importantes. También vamos a ver la preventa de Zag Action, un nuevo proyecto, un free to play que ya hice el video y tiene su preventa activa a partir de lunes en Pincel, que tiene CAICE y tiene auditoría. Ojo con eso. Y felicitaciones a todos aquellos que han cerrado esta etapa aquí, en donde? En Show Gamer. Damas y caballeros, vamos a arrancar. Esta es la presentación. Estamos encantados de presentarte la temporada de Interludio. Lo que se viene es la temporada de Interludio. Que hay de nuevo, vamos a presionar. Todos tus logros en el juego se convertirán en token Hamster Combat. ¿Cuántos tokens? Vamos a ver cómo me fue. Estamos calculando tus resultados. Estarán listos pronto. Uy, amigos, todavía no te dicen. Y acá, ojo, se vienen los cristales. Que es un nuevo activo, amigos y amigas. Ahora todos los skins son gratis. O sea, nos hicieron comprar skins, gastar todas las monedas y ahora son gratis. Perfecto. ¿Qué más? Mira los mejores momentos de la primera temporada. Vamos a tener una síntesis como las películas. Los mejores momentos de la primera temporada. Y a ver, mejores cartas, amigos y amigas. Tenemos el Fight Fight. El Busy Jets. Susy Sweet Taker. Bueno, acá tenemos un repaso de las mejores cartas. Días que lleva jugando Hamster Combat. ¿Cómo cero? Mentira, mentira. ¿Cómo cero? Calculame bien. Vamos a ver acá. Números de cartas que mejoraste. 2554. Monedas ganadas. Mira todas las monedas que gané. Dios mío. No incluido en el juego. ¿Qué es esto? Deben ser cartas que no he comprado seguramente. Ni idea qué carajo es esto. Esto fue increíble. Jugamos más. Vamos a jugar, amigos y amigas, la temporada intermedia. Uy, todo en cero. Miren, cambió todo. Y ahora juntamos corazones. Miren lo que es la nueva interfaz de Hamster Combat, amigos y amigas. Tenemos nuevas tareas. Hay que hacer todo de vuelta. Y parece que lo que ganamos son diamantes. Arrancamos de cero, amigos. No hay referidos. Nada. Todo de vuelta. Todo de vuelta. Qué bárbaro. Miren, nuevos juegos. Que estos juegos ya los habíamos visto. Bien, amigos. Acá es la ganancia por hora. Así que vamos a tener que comprar tarjetas. Y aún, damas y caballeros, si cliqueamos acá nos da corazones. Pero juntamos cero diamantes. Estos corazones no sabemos. Se ve que esto se está armando ahora, amigos. Lo estamos viendo en vivo, directo. Los diamantes los vamos a ganar con los juegos. Atentos a eso. Esto es nueva información. Ya no necesitamos llaves. Necesitamos gemas. Y en los juegos están las minicards. Estas tarjetas son las que ya vamos a comprar. Vamos a reclamar la gratis. Perfecto. 5 horas. Y a medida que jugamos los juegos vamos a poder comprar estas cartas con estos diamantes. Por ahora parece ser eso. Bien, amigos. Si vos te perdiste los primeros días de Hamster Combat temporada 1, ya estás al tanto. El resumen es lo siguiente. Tenemos que volver a comprar cartas. Tenés una gratis. Mira, ya tengo acá una ganancia 0,05. Y los diamantes, para poder comprar cosas, los vamos a conseguir jugando. Porque por ahora, si cliqueamos, solo tenemos corazón. Bien, amigos. Por ahora parece ser que en el tab no conseguimos los diamantes, sino unos corazones que no acumulan. A ver si vamos acá al airdrop. En el airdrop tenemos Season Over. El final de la temporada 1. Amigos, entramos en lo que es la cuenta de X. Tenemos esto. El snapshot ya se hizo. Listo. Están anunciando. Y por ahora no hay más novedades. Quédense porque ahora vamos a hablar de Zag Action. Este proyecto que tiene un free to play que ya jugamos y que está buenísimo. Quiero felicitar a todos y a todas los que jugaron acá y me descubrieron a partir de Hamster Combat. Yo, como dije en el directo de la mañana, estoy muy agradecido. Mucha gente nueva que me sigue, que hay buena onda. Y la verdad, le agradezco a Hamster Combat. Más allá que me ha dado una bronca y he sacado videos criticándolo. Estoy muy agradecido. Y espero que cuando listen el token, el 26, hagamos mucho dinero. Vamos a pasar a Zag Session. Bien, gente. Estamos en Zag Session y la preventa va a ser el lunes. Dentro de dos días y 19 horas. El proyecto que estamos hablando es este que yo ya hice un video. Donde esto es un centro de plataforma de juegos. Y actualmente se puede jugar a Mb Party y luego se va a jugar a estos. Perfecto. Yo ya hice un video. Mírenlo. Lo importante es que el lunes arrancan la preventa que van a ser las acciones de la empresa. Este token tiene auditoría y tiene KIC. Bien, el de nuestro proyecto se llama JC. Alguien que en mi comunidad habla pleno y ya sacó un video poniendo la cara. Un video muy sencillo que la verdad está bueno porque se lo ve a él. Así que cualquier cosa, métanse en la comunidad de Zag Session y hablen con JC o con el D para que los conozcan. Siempre si van a comprar un token, hagan contacto con la comunidad. Al principio esto es bueno, es una bandera verde que acá hay en auditoría y KIC. Si quieren comprar este token necesita conectarse con la Metamax y va a trabajar en la Binance Smart Chain. Van a tener que elegir la red de Binance Smart Chain. Una vez que hagan esto, el máximo que pueden comprar es 5 BNB. Perfecto. Creo que mínimo es lo que vos quieras. Ellos tienen como objetivo juntar 20 BNB, que es la primera instancia. Bien, si no se acuerdan, estamos hablando de este proyecto, este juego que está buenísimo, ya se puede probar. Y está doxiado. Doxiado significa que el SEO lo podés encontrar. Ya hay una empresa que tiene todos los datos. Dato importante, supply y el token son 10 millones, son muy pocos. Por lo tanto, es probable que salga un muy buen precio esto. En principio de lunes vamos a hacer un directo con varios youtubers y cuando se abra esta preventa vamos a estar en vivo. ¿Cómo te conectas? Pones conectar billetera, ahí elegís la Metamax. Firmás y listo. Siempre conéctense con una wallet que no tenga nada. No porque desconfíe de este proyecto, pero es una buena práctica. Y van a poner el BNB que necesiten para la transacción y para comprar los tokens si es que les interesa. Bien, les dejo el link de esta preventa en el video, en la descripción. ¡Qué buen viaje nos hemos pegado con Hamster Combat! Vamos a ver qué se viene. Les deseo mucha suerte. Buen fin de semana a todos y todas. Mañana es el día de la primavera. Salgan a tomar sol si es que en su ciudad tienen sol. Que es muy importante. Mi nombre es Dan y hasta el próximo video. Chau chau.